Dueños de diversos bares que operan en el municipio mostraron su inconformidad ante este medio por algunas irregularidades que dicen se cometen por la dirección de fiscalización a favor de otros bares, ya que no laboran dentro del horario exignado, por ejemplo, y son tolerados. Además, dicen, algunos de estos operan clandestinamente, dicen tener pruebas de que, por ejemplo, el bar denominado El Último Atorón labora desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. El bar Capilano y El Corsario, que operan desde hace 3 y 4 años, respectivamente, a los que parece ser no se les molesta ni se les multa. Y a pesar de que han acudido ante la dirección de fiscalización para tratar de llegar a un acuerdo y pedir que se frene el supuesto favoritismo, la única respuesta que han recibido es que no cuentan con inspectores de alcoholes que revisen los bares de las 7 de la mañana. Y es que, de acuerdo al reglamento, solo algunos restablecimientos podrán laborar a partir de las 10 de la mañana, y de no ser así, la multa se fijaría en unos 3 mil pesos o hasta 6 mil pesos. Dijeron, además, de estar dispuestos a presentar las pruebas ante una autoridad superior, pues temen represalias por parte de fiscalización al presentar la denuncia. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.